Bueno, mi emprendimiento nace hace tres años, la idea nace primero de mi esposo, trabajar con material reciclado, porque es material que nosotros podemos encontrar en el medio ambiente, que es la botella. Aparte ayudamos a recicladores, a madres cabezas de familia, comprándoles la botella y transformamos esta botella en materiales como esto, materas, aretes, aretes, los accesorios para las damas, llaveros, llaveros, imanes, también hacemos alcancías. Entonces hacemos una serie de productos que sirven para el hogar y también para uso personal. Bueno, pues le dan a la oportunidad de uno salir a las ferias, exponer y pues que la gente lo vaya conociendo. Para conocer. Pintador, pues lo que quiere es, aparte, ayudar a proteger los ríos, los mares, que es la botella que es lo que más contamina el medio ambiente. Y entonces lo transformamos en todos los productos que les estoy mostrando. Es algo muy importante porque, primero que todo, uno se siente útil y que es como ser humano, que debemos también contribuir y no dañar este planeta, que es lo único que tenemos también para nuestros hijos, para el futuro. Entonces, para mí, por lo menos mi emprendimiento, soy enamorada de eso porque, aparte de que económicamente nos ayuda, también estoy haciendo otra labor social.